Vengo de Santa Fe, estuve jugando allá, el técnico me trajo porque lo tuve en Atlético de Rafael, así que nada, la verdad que muy buen partido, lo estamos conociendo con los chicos y la verdad que bien. Posición entonces dentro de la cancha, características que tenés como jugador. Y media punta, por ahí me tiro un poco atrás, soy tirar diagonales, encarar y la verdad que me gusta eso. ¿Podés hacer el carril por izquierda? Sí, también, con el Nano me ha puesto de volante y también media punta, así que sí, sí me puedo destacar por esa posición. Me decías que hiciste inferiores en Atlético de Rafael. En Atlético de Rafael, sí, llegué hasta reserva, así que después me quedé libre. Bien, jugaste además en qué otro club? Y jugué allá en San Cristóbal, Santa Fe, y ahora estaba por arrancar Argentina, no sé, el Quillá, y bueno, me llamó el Nano para venir para acá, así que contento. Sí, aparte me gustó, ayudó mucho el Nano también, que la verdad que me ha ayudado para venir para acá, así que la verdad que contento y los chicos muy buen grupo, así que se está armando bien. ¿Te recibieron bien el plantel? Sí, la verdad que los chicos, la verdad que agradecido a ellos, porque la verdad que muy bien me atendieron. Sí, la verdad que los chicos me han contado y nada, venimos a, queremos salir campeón, así que ojalá andemos bien. Bien, ¿de qué gente han contado de la liga? Por allí no es una liga fácil, vienen muchos jugadores de renombre y a veces no pueden rendir porque, repito, es una liga competitiva. Sí, la verdad que me han contado, es más, tuve un amigo acá, compañero de fútbol, Vera, que jugué con él, así que, no, no, la verdad que me han contado, tengo muy buena referencia a la liga, así que me gusta estar acá y estoy contento. Que con mucha gana con los chicos, el primer partido que hacemos fútbol por el tema de las luces acá, así que con mucha gana. Bien, a ver, ¿qué expectativa tenés? ¿Qué objetivo meta y qué le podés decir al hincha que está del otro lado y que tiene mucha ilusión también? Y la verdad que estamos metiendo todo nuestro esfuerzo para poder salir campeón y queremos llegar lejos.